¡Hola! ¿Cómo están amigos y amigas? La receta que vamos a hacer el día de hoy es el ceviche maravita Hay diversas variaciones del ceviche maravita dependiendo de un cantón u otro Lo que se basa la receta, más bien, mi receta es el corte del pescado Vamos a trabajar con pescado picudo, limón, naranja, sal Es un ingrediente para el curtido del pescado Luego hablaremos de los demás pasos ¿Sí? Correcto Vamos a tomar un buen pedazo de pescado El corte que se necesita para que el curtido ingrese es de que el pes esté más o menos este tamaño Cada trozo de pescado que se vaya a cortar sea de este tamaño Para que el limón lo curta e ingrese No vamos a utilizar agua caliente ya que eso daña el pescado Es un pescado muy delicado Y el echar de agua caliente como la mayoría acostumbra hacer daña el pescado El corte es el tiempo que demora en cortar Es largo Así que vamos a hacer un alto al video Y cuando hayamos cortado todo el pescado Continuamos Muy bien Ya hemos picado la mayoría del pescado Hemos dejado un filete para explicar acerca de este nervio que se va a venir en el pescado Por lo general la gente lo pica y lo deja dentro del pescado o del ceviche Pero esto al curtirse se hace muy duro Entonces se lo saca Y se sigue cortando el pescado Los cortes como les indicaba deben ser sumamente finos Para que el limón ingrese En todo el pescado Vamos a terminar hacia este corte Y vamos a continuar ya con el curtido El curtido consiste en tapar absolutamente el corte del pescado Un limón, sal y una naranja Colocamos el restante del pez Como ustedes observan Este es el corte muy pequeño Muy mínimo Para que ingrese el limón En este momento vamos a proceder a cortar el limón Y comenzar a echar en el pescado Hasta que terminemos de completar el nivel del limón y el pescado Vamos a hacer un alto Y una vez terminado Volvemos ya con este paso del curtido Listo Vamos terminando de colocar el último limón Lo que se acerquen un poco Para que observen que el limón tapa totalmente el pescado Solamente lo que hemos puesto es limón Encima de pescado Colocamos ahora la naranja Colocamos una naranja O una naranja que esté un tanto amarilla No tan dulce Y ahora el efecto que va a hacer es colocar la sal Vamos a mostrar Que es el efecto que causa colocar la sal sobre el limón Hasta ahorita el limón puede mantener curtiendo Pero la sal acelera el proceso Con máximo una cucharada y media de sal Entonces se van a dar cuenta Que el pescado comienza a tomar un color blanco Si Porque la sal comienza a hacer un efecto Con el limón La sal y el ácido Si Del limón Ustedes van a observar que automáticamente El pescado comienza a tomar Una tonalidad blanca Y comienza a curtirse Si Combinamos muy bien Y este proceso del curtido Debe tomar alrededor de unas 12 horas A 10 horas Es importante Es importante que el pescado esté guardado en refrigeración Durante el tiempo del curtido Para que penetre el pescado totalmente Luego de eso Hacemos el siguiente proceso Ya que el ceviche que estamos haciendo Es un ceviche que al final Cada quien va a colocar los ingredientes que quiere En su mesa Si Este no es el típico ceviche que tú vas a la cevichería Y te colocan ya las mostazas, los tomates Y te lo dan servido Porque no tiene sentido prepararlo uno mismo A su gusto Entonces todo eso es todo amigos Este es el proceso del curtido Voy a colocar aluminio encima del plato Y lo voy a colocar en el refrigerador Nos vemos mañana Buenos días amigos y amigas Ya vamos a destapar el ceviche que estuvo curtiéndose toda la noche Ustedes observen Como se ve Totalmente curtido Este es el ceviche que se ve blanquito En la cevichería Porque está curtido solamente con limón Si Vamos a probar que está de sal Muy bien Y ahora Vamos a picar Los Los acompañantes Tenemos tomate, pimiento, cebolla, aguacate, lechuga Nos faltaría pepino Que también se pone en ciertas ocasiones Y el cilantro que se encuentra en la parte de acá También tenemos los Los plátanos O los garrabanetes Para poder hacer los patacones Si Eso los vamos a ver en una nueva sección Como hacer patacones en otro video más adelante Entonces Vamos a picar todo esto Y al final les muestro como quedaría nuestra mesa ya Para servirnos el ceviche Nos vemos más adelante Listo amigas y amigas Hemos terminado Ya de picar todos los complementos Como es La lechuga La cebolla El pimiento El tomate Aguacate Cilantro El maní quebrado Patacones También tenemos que acompañar también chifles Tomate Mostaza Aceite Ají También se puede colocar pepino Si ustedes desean Pero todos estos medicamentos Hacen que nuestro ceviche Sea uno de los únicos De los ceviche manavita Sea de los más requeridos A nivel del país Por la cantidad de variedad Que se puede hacer con él Más adelante Haremos otro video Para explicar Un ceviche Ají casero Y también Como se hacen los patacones Para que queden crujientes Y queden con un sabor especial Eso es todo Vamos a degustar El ceviche manavita Con mi esposa Que está detrás de la cámara Gracias a ella Por filmarme en este momento Y nos vemos en la próxima ocasión Compartiendo otro plato manavita Hasta luego amigos y amigas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!